Amigos, buenas tardes, ahí ha venido el pájaro, el pájaro hace una cosa muy rara, se viene derecho a mí, a quererse posar arriba mía, como yo el pájaro no lo conozco, no sé cómo sería el dueño, pero viene en busca mía, veis, viene a quererse posar encima mía, no sé si lo hará o se entregará, ahí está, ahí está la hembra, ya deja unos días sueltos, que tome querencia, y los que no escucho con el ruido de los palomos, los que dijeron que iba a volver se han salido con la suya, el pájaro ha vuelto, pero hace una cosa muy rara, en la otra punta del patio el palomo me ve y viene a tirarse encima mía, no sé si busca, busca el animal, ahí está la paloma, la paloma es alemantada de los huevos, ya los huevos no los quieren, una cosa muy rara, es increíble, es como si el palomo lo hubieran criado a mano y conociera al dueño y quisiera posarle, no sé si se entregará, ahí está, ahí, como los pájaros se vienen en busca mía, mira, lo voy a dejar aquí suelto, a ver si coge querencia, lo puedo probar, y voy a volar también uno que está ahí de Jerez, de Samarra, con esta pájara, ya que está acostumbrada aquí, lo que pasa es que la pájara esta nunca ha salido fuera, esta paloma, pero como basta con el palomo suelto, una semana lo voy a tener suelto, han cogido este cajón también, pero a mí me interesa que cojan aquel, porque este es el que tiene el mixtoquinense con moroncelos, y si algún día lo suelto, los dos juntos, como sabéis que me gusta a mí soltarlos, pues no quiero que se peleen, así es que el palomo ha vuelto, ya lo sabéis, no sé si esta noche se irá a dormir a Zulitá, porque no sé dónde ha estado durmiendo, esta mañana, a las 7 de la mañana, he estado aquí, ahí está, es una cosa muy rara, muy rara, el palomo, se viene, buscándome, buscándome, queriéndome, y el palomo está comido y bebido, vamos, mira, eso es lo que yo quiero, que coja el cajón ese, y suelte, y se quede en el cajón ese, lo que voy a hacer es cerrarle este, cerrarle este cajón, y solucionado todo, bueno, muchas gracias por lo que habéis comentado, y me habéis dado mucho ánimo con el palomo, y habéis dejado muchos comentarios, aquí está, ahí está la hembra, esa es hija del campeón, con buchona de almendralejo, una valla que tengo ahí, se ve muy feo, pero porque están incubando huevos, y los palomos se ponen un poquito estropeados de la pluma, es increíble, he salido del patio para acá, y se ha venido derecho a mí, a quererse posar arriba mío, como ves pájaro, tiene sangre, eché de comer ahí, hasta mañana, digo por si no sabe comer, y le voy a cerrar este cajón, para que no se acostumbre, para que tome que herencia ese, y dé cajón ahí, si vale o no vale, ya lo mismo el pájaro tan viejo no vale, pues este pájaro ya es viejo, vamos viejo me refiero, que puede tener 6 o 7 años, venga saludos, que no se pierda la afición, 1 2 1 ¡Ah!